Si usted sufre del corazón, sencillamente aguante y que le cuenten, pero no lo mire, no lo escuche si quiere. Esto es dramático. Aquí se juega el boleto al Mundial, se juega el boleto también en la ilusión olímpica. Porque el que gane aquí enfrentará a República Dominicana el viernes. Freddy al relato, arranca México cobrando. Freddy que está tomando. Gancho, la mejor cerveza, Jesús Hernández está detrás de la pelota. Y es Hernández el que se encabina. Atención, le va a pegar de pierna derecha. La remata y la paró. La paró, 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 la paró. Jurgito Moreno acaba de parar. Y el remate de Hernández fue llovido y con la pierna derecha la acaba de sacar de la portería. Y México arranca mal los lanzamientos, Marco. Niño, 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 travieso, niño increíble. Qué grande Moreno, qué grande. Ponen ventajas y Guatemala nota, se ponen ventajas. Señoras y señores, Moreno sigue ratificando que es figura Freddy que está tomando. Gancho, la mejor cerveza, viene Matheus Gaitán, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Guate! ¡Gol del azul y blanco adivinó muy bien el arquero Telles, pero llevaba potencia. A eso entraste, Matheus, para poner en ventaja al equipo, Chapín. Jugador del equipo de Municipal, Matheus Gaitán, le pegó con tanta potencia que el portero no alcanzó. Va segundo cobro de México. Vamos Moreno, vamos con todo Moreno por Guate. Freddy que está tomando. Gancho, la mejor cerveza. ¡Ay, violante vino, violante! ¡La atapó! ¡Atajado! ¡No, no, 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 no! ¡Donde Moreno! ¡Sobrado, violante! ¡Grande Moreno acaba de atajar y México falla sus primeros dos remates, Marco Tulio! ¡Qué manera, señoras y señores! Si en 90 minutos no se pudo, si en los trempos estas no se pudo, esto es más grande. Es mucho más meritorio. Moreno se está comiendo literalmente el partido. Jorge Moreno literalmente le está diciendo a México, aquí estoy yo. Y le dice a sus compañeros, vamos muchachos, usted métalos que yo los detengo. Dos penales atajados. Jorge Moreno, inconmensurable figura. El de Huehuetenango. Locura total para los huehuetecos. Hay que meterla para tomar ventaja de dos goles. Freddy que está tomando. Gancho, la mejor cerveza, Dani Cardosa. ¡Se encabina el zurdo! ¡Remata conazo! ¡Gol! 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 ¡Del azul y blanco! ¡Gol! ¡Adivino el portero para la pelota! ¡Iba fuerte y suficientemente raso! ¡Resopla el tirador al ver que la pelota está en el fondo y Guatemala gana! ¡2 a 0 Marco Tulio! Atención que si ataja Moreno o si la pierde, si la tira mal el mexicano, Guatemala en el mundial. Mucho más cerca Guatemala en el mundial en este momento. Freddy que está tomando. ¡Gol! La mejor cerveza, ahí está Tony Leone, el que juega en la MLS para venir a pegar en el fondo. Moreno vino el remate para afuera. ¡La tiró Leone para afuera! ¡Atención Guatemala! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! Si Guatemala anota, va al mundial. ¡Preparen los cuetillos! ¡Preparen las serpentinas! ¡Preparen las cervezas! ¡Preparen lo que quieras! ¡Prepárenlo! ¿Por qué? Si Guatemala anota, Guatemala va a la Copa del Mundo. ¡Amigos oyentes, amigos de Visoras Unidas! ¡Ya! ¡Sin garganta! ¿Qué me importa? Total, me voy de vacaciones. ¡Va a venir a cobrarse el tiro libre! Desde el punto penal que favorece a la Selección Nacional de Guatemala. ¿A quién le corresponde? Señoras y señores, muéstrenme el número del guatemalteco. ¡Viene el remate! ¡La perdió Guatemala! ¡La perdió el costa! ¡Le pegó! ¡Carlos Santos, demasiado sobrado! ¡La acaba de fallar! ¡Y Guatemala está ganando 2 a 0! ¡Pero todavía tiene opción al empate del equipo mexicano, Marco Tulio! Era para la consagración, ¿no es cierto? Era para la consagración de Santos, para la consagración de la Selección Nacional. Pero entendámoslo también. El momento es dramático. ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! Que usted la archifigura aquí. Está callando a los mexicanos. ¡Freddy, que está tomando! ¡Que yo la mejor cerveza Jesús Rodríguez! ¡Remató con todo! ¡Oh! ¡Uy! La pelota al fondo para gol del equipo mexicano. Y esto se puso 2 a 1, Marco Tulio. Sí, señor. Sí, de todas maneras, la selección de Guatemala en este momento... No se puede fallar aquí, Freddy. No se puede fallar porque ya sería un tremendo problema. Casi la ataja porque adivina Moreno, pero no la pudo atajar ese remate del jugador Rodríguez. Si la mete Guatemala es la ilusión de que metan el tercero y entonces se acaba la historia. ¡Freddy, que está tomando! ¡Que yo la mejor cerveza viene la selección nacional de Guatemala! A ver cuando la producción me muestra el número, el remate. ¡Ah! Así no se puede, Marco. La falló de nuevo Guatemala y le dio vida a México. Y de las cenizas, Bantes. Pero qué manera más sobrada de cobrar el tiro. Y la puso ahí nada más a la par del arquero que tira el cuerpo abajo. Y México va por el empate, Marco. Seguro, seguro que sí. Aquí la salvación es que Moreno ataje. Que no acierte México porque no se complica la cosa. Después de tener dos tiros de ventaja, dos goles de ventaja. Y lamentablemente, por un lado el jugador Santos y por el otro lado Bantes no han podido. ¡Va a cobrar México! A ver Moreno a crecerse y hacerlo todo por sus compañeros. Como ha estado durante todo el partido. Freddy, ¿qué está tomando? ¡Que yo la mejor cerveza! Brian González le va a pegar de pierna zurda la pelota. Espera en el fondo. ¡Moreno la tapó! ¡Moreno la tapó! ¡Que suene la marimba! ¡Guatemala está en el Mundial! ¡Que Guatemala está en la Copa del Mundo! ¡Ahí está el trabajo de los muchachos! ¡Ese grupo de jóvenes han conseguido lo que se creía imposible! ¡Abrazo profundo de Loredo y la chula! ¡El trabajo de los muchachos! ¡Lloren! ¡Celebren! ¡Hagan lo que quieran! La selección nacional de Guatemala con un extraordinario portero nacido en la tierra de los cuchumatanes. ¡Acaba de clasificar a la Copa del Mundo y va por el boleto a los Juegos Olímpicos! ¡Guatemala en tanda de penales se elimina al gigante! ¡Guatemala en la tanda de penales deja atrás al equipo mexicano! ¡Y de esta manera no ha costado más que lágrimas, sudor y llanto seguramente!